Ayer por la mañana condenaron al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Nos gustaría saber cuál es su reacción ante esto. Yo lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, pues sí conmueve. Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas. Entonces, es algo muy doloroso y vamos a seguir insistiendo de que sólo siendo buenos podemos ser felices.